Este jueves, las autoridades sanitarias continúan desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 en Esteli y Managua a personas de 30 años en adelante con la aplicación de la AstraZeneca, inoculante europeo y donado por España, a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Managua y León son los departamentos donde se inoculará este viernes con la AstraZeneca. En el departamento de Managua, en el Distrito 1, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau. En el Distrito 4, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial. En el Distrito 6, en el Centro de Salud Silvia Ferrufino. Mientras tanto, en el departamento de León se estará inoculando. En la Casa de Personas con Necesidades Especiales, en el Centro de Salud Perla María Norori. En el Centro de Salud Félix Pedro Picado, en la Casa Museo Marina Maradiaga. En la Casa Museo Rigoberto López Pérez. En el Gimnasio Iván Montenegro. Y en el Municipio de Nagarote, en la Casa Materna, con el mismo nombre. En el Municipio Lapa Centro, en la Cancha Municipal. En el Municipio El Sauce, en el Hospital Primario de El Sauce. Y en Quetzalhuaque, en la Biblioteca Municipal. En el Municipio de Telica, estarán inoculando. En el Auditorio Inacé. En el Municipio de Telica, también en Santa Rosa del Peñón. En la Casa Comunal. En el Municipio de El Jicaral, en el Centro de Salud Noel Brenes Matamoros. En Achuapa, en el Centro de Salud Juan Rafael Rocha. En el Municipio de Malpa y Cío, en el Centro de Salud Fanoru Ros. En el Municipio de La Reinaga, Mina de Limón. En el Centro de Salud Roberto Cortés. Además, anunciaron que para el sábado 9 de octubre, estarán inoculando en Managua, en el Distrito 146. Y en el Departamento de Chinandega. En Chichigalpa, en el Hospital Primario Tomás Borges. En Corinto, en el Hospital Primario José Schendel. En la Escuela Marcos Desi, Barrio 12 de Septiembre. En la Escuela Alberto Cabrales, Barrio Guadalupe. En la Escuela Efraín Tijerino, Barrio Roberto González. En la Escuela Monserrat. En la Escuela de Jesús Nazaret, Barrio Pedro Joaquín Chamorro. En la Escuela Timoteo Vaca, en Vía 15 de Julio. En la Escuela Rosa María Martínez, en el Barrio Augusto César Sandino. Además, en la Escuela Monseñor Alejandro González, en el Barrio El Calvario. También en el Municipio de Pozo Oltega, en el Centro de Salud Alma Nubia López. En el Municipio El Realejo, en el Centro de Salud José Schendel. En el Municipio Morazán, en el Centro de Salud Hermanos Asturias. En el Viejo, en el Centro de Salud José Rubí. También en el Hospital Primario Teodoroquit. En Vía Nueva, en el Centro de Salud Carolina Osejo. En el Municipio de Somotío. También estarán inoculando en el Hospital Primario. En el Municipio de Santo Tomás, en el Centro de Salud Ricoberto López Pérez. En el Municipio Cinco Pinos, en el Centro de Salud Luis Felipe. En el Municipio de San Pedro, en el Centro de Salud Carmen Germán Formares Ordóñez. Y en el Municipio San Francisco, en el Centro de Salud Roberto Cortés. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.